Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Muchas gracias como siempre a su gerente, la señora Tere Medina, por el asesoramiento de mi vestuario y el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritash. La próxima nota la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera y tiene que ver con la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. Siempre es un gusto disfrutar de las veladas en el Teatro Oficial Juan de Vera y las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes bien valen la pena y siempre ofrecen un repertorio selecto con artistas invitados y el que les mostramos hoy con la presencia de la excelente violinista Antonella Vera marcando la apertura de la temporada 2014. La orquesta sinfónica dirigida por la maestra Andrea Fusco, presentó un repertorio barroco para los sutiles dedos de la solista Antonella Vera que interpretó a Vivaldi y su estación El Invierno, además de la suite de Henry Purcell. Es dable destacar que a manera de estreno local se interpretó la Sinfonía Nº 1 del compositor ruso Vasily Kalinnikov en la que se lucieron todos y cada uno de los instrumentos deleitando al público que se dio cita en el Teatro Vera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!